Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Green Lotus MTG un día más. Hoy traigo al canal esta Monoblack Agro, Monoblack de Descarte, es un poco de las dos, de hecho puede ganar por una vía, puede ganar por la otra, puede ganar por las dos juntas. Es más, Tergrid yo creo que representa perfectamente lo que es el mazo, porque por un lado es una criatura ciertamente agresiva, es una 4-5 con amenaza, lo cual no está mal. Y luego pues se va a beneficiar de cada vez que el rival tenga que sacrificar o descartar un permanente, ya que dicho permanente volvería del cementerio del rival a la mesa bajo nuestro control. Si está Tergrid en la mesa obviamente, esta habilidad es muy muy bestia. ¿Va a ser factible? Pues bueno, posiblemente sí o posiblemente a lo mejor no tanto. Pero bueno, en cualquier caso ya digo, Tergrid representa muy bien lo que es el espíritu de este mazo que vamos a jugar hoy. Si os parece voy a empezar primero viendo lo que sería la línea del descarte y luego vemos lo que sería la línea agro con esas criaturas que vamos a llevar que también en un montado pueden ganar la partida perfectamente. Bueno, en cuanto al descarte se refiere, vamos a empezar aquí por estas 4 copias de Discípula Colmillo Anciana, una 1-1 que al entrar a la mesa va a hacer que el rival se descarte de una carta. Luego 4 copias de Experta en Adquisiciones, una 1-2 por 2 que al entrar en la mesa el rival nos va a mostrar una cantidad de cartas igual a los bichos que tengamos en nuestro grupo. No estamos jugando un mazo de grupo ni mucho menos, pero bueno, al menos la Discípula es Clérigo y la Experta es Bribón. Por tanto, si tenemos la suerte de tener previamente en la mesa la Discípula, pues nos podría mostrar hasta 2 cartas y de ahí elegiríamos una de ellas y haríamos que se descartase de ella. Y luego, por último, llevamos aquí también un par de copias de Inscripción de Catástrofe, este conjuro por 3 que nos va a dar hasta 3 opciones. Que el rival se descarte de 2 cartas, devolver un bicho con valor de maná de 2 o menos del cementerio al campo de batalla, es decir, podríamos devolver una Discípula, una Experta o un Murciel ojo. O por último, destruir la criatura objetivo con valor de maná de 3 o menos. Lo cual, pues bueno, luego si lo jugásemos con estímulo, es decir, pagando 7 en total, podríamos elegir las 3, lo cual estaría genial, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a descarte se refiere, pues obviamente no Tergrid, pero sí su farol, el farol de Tergrid, este artefacto legendario por 4 que cada vez que lo giremos va a hacer que el rival o pierda 3 vidas o sacrifica un permanente o descarte una carta, lo que el rival elija. Luego podemos pagar 4, enderezar el farol de Tergrid y girarlo de nuevo para seguir ejerciendo esa presión al rival. Yo os digo, Tergrid, obviamente, Tergrid, criatura, me refiero, es lo más espectacular visualmente hablando, ¿no? Por eso de quedarnos permanentes del rival y demás. Pero el farol al final yo creo que es más práctico porque, bueno, porque al final le ejerce una presión asfixia al rival, ¿no? Directamente con eso de tener que forzarle a, pues eso, a tener que sacrificar permanentes, descartar cartas o perder vidas, ¿no? Y luego también porque el farol va a ser un permanente mucho más difícil para el rival de quitarse de encima que Tergrid, que al final es una criatura. Y removal contra criaturas, ahora mismo, sobre todo en Best of One, hay o va a haber mucho más que para un artefacto. Así que yo creo, ahora veremos las partidas, a ver cómo se desarrollan y demás, pero yo creo que va a ser mucho más viable que juguemos el artefacto y que las partidas nos las acabe dando este artefacto. Pero bueno. Bueno, luego en cuanto a criaturas, llevaríamos también cuatro copias de murciélago. Abajo está 1-1 vuela, que al morir ya sabéis que aprende y de esa forma, pues podríamos ir a por unas ciencias ambientales, vapores necróticos que removal, invocación de tintícolas para poner un bicho 2-1 vuela, invocación de plagas si queremos poner bloqueadores y además ganar alguna vida, anatomía expandida que pone contadores y da vigilancia hasta el final del turno y por último dos exhibiciones de mascotas que nos podrían ayudar en un momento dado también a rematar partidas. Y luego cuatro copias también de saqueador halcón nocturno. Ya vimos este bicho el otro día en esa Dimir de Brigones tan maligna que traje, que es que es una criatura realmente buena. Yo recuerdo que ya en su día, cuando salió Syndicate Rising, es una de las criaturas que incluí en mi top 10 y no me arrepiento de ello. Es que posiblemente no ha visto una exageración de juego, pero es que me parece una carta muy buena. Resistencia 3 y fuerza igual a 1 más la cantidad de tipos de carta que tenga el rival en su cementerio. Por tanto, pegará de 3, de 4, de 5 y luego es que tiene una evasión como volar. Tiene toque mortal, por tanto puede servir para quitarnos cualquier criatura del rival simplemente bloqueándola. Y luego tiene vínculo vital, que esto nos ayuda muchas veces a remontar partidas. Bueno, ya obviamente llevando, ay no, perdón, y 3 copias de muerte de Ébano Dracoliche. Bueno, esta criatura a mí personalmente ya lo he dicho varias veces, me encanta. Una 5-2 por 4, vuela de estello, que eso sí, va a entrar a la mesa girado. Pero, pero sí, si nos ha muerto la muerte de Ébano y ha habido algún otro bicho, sea nuestro o del rival, que ha muerto ese turno, podríamos volver a jugarlo desde el cementerio en ese turno. Bueno, entonces ya digo, me parece una carta realmente buena y que pegando de 5 y volando nos va a dar más de una partida. Bueno, lo que iba a decir, que luego obviamente llevando negro, pues vamos a llevar también removal. Vamos a llevar 3 copias del set del jefe de sangre, como veis. 4, reprobar. Este removal que también vimos el otro día en esta Dimir de Brigones, que yo ya he comentado, ¿no? Yo creo que en cuanto tengamos el removal nuevo, el que va a salir ahora en el siguiente set, en Innistrad, yo creo que este perderá posiciones en favor del otro. Pero bueno, de momento es el que tenemos y tampoco funciona mal. Y más, y más, perdón, en un mazo como este de descarte, donde va a tener todavía más valor el darle menos X menos X, donde X será 7 menos la cantidad de cartas que el rival tenga en su mano, ¿no? Bueno, en un mazo de descarte como este, pues, pues, hombre, a priori va a ser todavía más potente porque se supone que tendremos al rival sin cartas, ¿no? En la mano. Y luego, por último, pues, 4 copias de Ender el alma, que ojo, en este caso no es removal, es cada oponente sacrifica a una criatura o Prince Walker, lo cual, obviamente, tiene muy buenas sinergias con Tergrid criatura, porque si jugamos a extender el alma con Tergrid en la mesa, pues el Prince Walker o la criatura que sacrifica es el rival, iría bajo nuestro control, así que, bueno. Y luego, pues, llevamos aquí también 4 copias de Refugio Anónimo, no me repito ya más sobre esta carta, me parece buenísima, y es que acaba también dando partidas, entonces, bueno, en un mazo más o menos agro como este que estamos jugando hoy, pues, también tiene que ir. Y es que, y en los de control también, o sea, es que tiene que ir en todos, me parece una tierra buenísima. Pero bueno, no me voy a enrollar más, vamos a pasar a ver las partidas. Eh, puf, madre mía, vaya mano, no me la puedo quedar, no nos podemos quedar esta mano, no. Soy fan del Refugio Anónimo, pero, eh, venga, me voy a quedar esta, me voy a quitar uno de estos. Voy a rezar para robar la tercera tierra, porque si no ya veis qué panorama tenemos. Uf, vale. Pues, pues malo, eh, malo. Bueno, no lo he comentado, eh, en el banquillo, ahora he visto que, vamos, cuando estaba, cuando estaba ahora aquí explicando el mazo, bueno, al menos un coste dos, pero espero robar tierra, porque si no... He quitado una exhibición de mascotas y he incluido unos fundamentos de aniquilación, porque, sí, era más correcto. Además, esos fundamentos de aniquilación no pueden venir muy bien contra cualquier tipo de permanente, ¿no? En vez de tener dos, eh, dos exhibiciones de mascotas. Bueno, vamos a ver cuál nos enseña aquí el rival, que se lo está pensando, por lo tanto, debe ser que no lo tiene, que no es una fácil elección. Y os comentaré, bueno, aprovecho ahora que el rival está aquí, ha dado una barbaridad en decidirse, que este vídeo que estáis viendo, eh, lo grabé ya hace dos semanas. Pero opté por no subirlo, porque no me gustó cómo quedó, no me gustó cómo quedaron las partidas. O sea, pocas veces me ha ocurrido esto, eh, de grabar un vídeo y decir, bueno, pues no... Pues no lo grabé, o sea, no lo subo, ¿no? Pero en este caso, no sé, no me dio buen feeling, o... Bueno, al menos le podemos... No me digas que se va a ir. ¿Por qué no le da la buena partida? Bueno, voy a ir a descartarle dos cartas, que es un poco a lo que he venido hoy. Y ya digo, no me dio buen feeling el vídeo, ¿no? No me gustó mucho cómo quedó, no me gustó mucho cómo quedaron las partidas, etcétera. Y... Y opté por no subirlo. Bueno, a ver, ¿quién se ha quitado aquí el rival? Lolz, la reina araña y sangre en la nieve. Vale. Eh... Yo creo que voy a optar por seguir... Por seguir de... Eh... Iba a decir dequeándole. Estoy en modo dimis, bribones. Como el otro día, aunque bueno, esa versión no era muy de dequear, ¿eh? Pero bueno. No, por seguir descartándole. Vale, vamos a quitarle un comerciante de estos que son... Esos bichos, esos comerciantes, aquí donde los veis, son los que le pueden, en un momento dado, remontar la partida al rival, ¿eh? Porque empieza a robar cartas... Y se repone en un momento. Así que yo ahora aprovecharé en el siguiente turno posiblemente para... Vale, para quitárselo... Para hacer ender el alma, ¿eh? Eché un poquito espeso hoy. Vale, genial. Hombre, podemos optar por dejarle ya al top deck. Que tampoco sería mala opción, ¿eh? Sí, le voy a quitar las dos cartas que le queden. Uf, disputa mortal, ¿eh? Pues, a ver... No tiene tesoros. Tendría que haber sacrificado al comerciante, pero... Veía yo, más importante... Dejarle sin nada. Dejarle sin recursos. Que es un poquito a lo que juega este mazo, la verdad. A ir dejando sin recursos al rival, ¿no? Eh... Vale, yo creo que aquí voy a optar por... Bajar esto. A ver, voy bien de vida, realmente. No, me voy a quedar a jugar a velocidad instantánea. Dependiendo de que juegue... Veo si jugar el ender el alma... O si ir con la muerte de vano dracoliche. Pero bueno, que le hemos dejado sin cartas, que es un poquito a lo que queremos jugar. Vale, no va a atacar, porque podríamos haber activado el refugio anónimo, lógicamente. Y vamos a ver si podemos empezar a aliarnos a palos con nuestra muerte de vano. A ver si no tiene el rival un removal en la mano, eh. Que puede ser... Que podría ser perfectamente, vamos. Vale. Parece ser que no lo tiene. Y... No sé si... Bueno. Voy a pegar primero. Y creo que voy a ir a quitarle la carta que le queda. Ahora mismo a este comerciante no me preocupa mucho, porque, oye, pegar pega de uno. Y robar cartas, pues, tampoco puede. Porque no tiene ni tesoros, ni otras criaturas que... Que sacrificar. Así que... Y fijaos, tiene aquí una disputa mortal. Que esto, en un momento dado, sí le... O sea, todo lo que sea ventaja de cartas, es muy importante limitárselo, quitárselo. Nada, nos da la buena partida. Vale, voy a bajar aquí esto. Yo creo que me voy a tirar ya... A por el cuello del rival. Voy a intentar... Tampoco alargarlo mucho. Y va a bloquear. Se va a quitar aquí el comerciante este. Bueno, pues me parece fabuloso, oye, porque... Es una buena noticia, sin duda alguna. Vale, tierra y enjambre de esqueletos. Bueno, ha concedido ya directamente. Pero bueno, hemos cometido... O sea, perdón. Hemos cumplido nuestra misión, que era... Ir a dejarle totalmente sin recursos, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a jugar la siguiente. A ver si se da igual de bien. Bueno, pues esta mano... A ver, la veo que... A nivel defensa no está mal. Pero la veo también lenta, ¿no? No hay ningún bicho aquí que vaya a descartar. Yo creo que debo hacer mulligan. Esta es muy parecida. Pero bueno, por lo menos tenemos una criatura en vez de un descartador. Y esta sí me la voy a quedar ya, porque tampoco me quiero ver aquí... Uy, este monje... Este monje nos lo vamos a quitar, pero ahora mismo vamos. Así, según ha entrado... Según ha entrado me lo voy a quitar. Fuera. Hombre, esto se empieza luego a hacer grande y... Y el monje esté de la mano abierta, empieza a soltar bofetones, pero con la mano abierta. A ver, vamos a ver. Escolta los caídos. Clase paladín. Ojo con esta clase. Que en mi turno... Me cuesta uno más lanzar hechizos durante el turno del rival. Así que voy a hacer esto ya así. Vamos a ir matándole absolutamente todo lo que ponga en la mesa. Creo que es una buena forma de intentar ganar una partida. No dejando jugar al rival. Y ojo que aquí ya nos va a entorpecer un poquito. Porque ese Ender el Alma ya... Me parece a mí que no lo vamos a jugar. Ya lo veis. Venga, vamos a ir con esto. Y vamos a ir con esto, que es lo único que puedo jugar. Y ojo que este Ender el Alma está dentro de dos turnos. No veo juego, ¿eh? Y como ahora venga, con el típico fantasma de aerorruina me empieza ya a pegar duramente. Otra opción que tiene es pasar al nivel 2, pero creo que ahora mismo tampoco le iba a aportar mucho. Porque vamos, yo iba a bloquear, pero... Pero sin ningún tipo de... Sí, 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 vamos. Voy a bloquear, pero sin pensarme a dos veces, vamos. No quiero que quede aquí ni rastro de bicho. Hala, eso sí, a ver si me robo... Oh, madre mía. Madre mía. Madre mía, vaya turno. Me estoy marcando, ¿eh? Vale, aquí otro monje de estos que pega bofetones con la mano abierta. Escolta de los caídos. Fijaos esto ya, como se ha endemoniado. Y ojo que el rival en el siguiente turno me puede pegar de 4, 3, 7 y 3, 10. Y me puedo ver en serios problemas, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo gestionamos esto. Yo ahora tengo que ir con la muerte de bano. Yo ahora tengo que asumir que me van a caer 4 y 3, 7 y 3, 10. Vale, va a hacerlo de esta forma. Me parece genial. Porque me va a caer menos daño. Pensaba que iba a activar el refugio anónimo, la verdad. Y bueno, el refugio anónimo, si no me fallan los cálculos, me hubiese hecho más daño. Me hubiese pegado de 4 y 3, 7 y 3, 10. Y de esta forma me van a caer solo 7. Así que, oye, mira, estamos de suerte. Y encima incluso podría haber alardeado con la escolta de los caídos, ¿no? Hubiese sido mejor jugada, yo creo. Ah, no, que daña dos veces. Uh, entonces... Entonces voy a cerrar mejor la boquita. Vale. Madre mía, otra tierra. Otra tierra, esto es un drama, ¿eh? Esto es un auténtico drama. Vale, obviamente no voy a pegar, me voy a quedar aquí a defender. Y el problema es que los dos cuestan uno, por tanto, va a poder elegir cuál quiere sacrificar. Va a poder elegir cuál sacrificar. Y esto es un problema importante. Bueno, vamos a ver aquí cómo hace esto. Vamos a pasar a atacantes. Yo tendré que bloquear a la que dañe dos veces. Que va a ser, ¿cuál? Refugio anónimo, supongo, ¿no? La escolta de los caídos. Vale. O sea, esto va a pegar de diez. Vale, voy a hacerlo antes de bloquear. A ver cuál sacrifica. Supongo que irá a sacrificar el monje de la mano abierta. Vale. Gira ahí la tierra, me parece lógico. Y nada, voy a ir a bloquear esto por, vamos, por sobrevivir, más que nada. Pero tiene mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta esto. Pues nada, este pobre bicho va a salir aquí a morir y a ver cómo morimos todos en general. Vale, se va a quitar una tierra, algo muy relevante a estas alturas de partida. Y nada, voy a ir dándole la buena partida al rival. Y vamos a ir despidiéndonos, claro. Porque tiene muy mala pinta esto. Claro, si es que ya es letal. Ya es letal. Bueno, le dará el más uno más uno y dañar dos veces, yo que sé, a la escolta de los caídos. No, al toque en este. Nada, bloqueo aquí, pero bueno, ya he muerto. Le doy la buena partida, le deseo muy buena tarde al rival y que le vaya muy bien. Bueno, pues venga, vamos a por la siguiente. Uy, esta mano no me la puedo quedar. Tiene costes muy altos. Esta sí, esta está bastante mejor. Me voy a quitar... Me voy a quitar una tierra, venga, sí a lo loco. Que tengo aquí todo costes dos. Entonces, confío en que robaremos esa tercera tierra que de momento no necesito en algún momento. Porque es que todo lo demás lo veo muy bueno. Así que sí, sí, confío en robar esa tercera tierra ahora. Venga, vamos con esto, vamos con esto. Parece ser una Icet. Sí, es una Icet, pero lleva a descartar como instantáneo. Vale. Bueno, seguimos sin robar tierra. Vamos a ver si el rival me juega una chispa antes de que esto entre. Uf, vale. Además, nos lo había enseñado, ¿eh? Que conste que el rival nos lo había enseñado. Nos había enseñado este descartar. Vale. Pues... Pues nada, voy a pegar. Porque ahora ya me da igual que esté la discípula en la mesa. Antes lo he hecho antes de pegar porque... Digo, bueno. A ver, que puede jugar igualmente en respuesta a una chispa o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Y vamos a descartarle otra carta, salvo que me juegue otro counter, claro. Vale. Y hasta ahora no he necesitado esa tercera tierra, pero ahora ya sí la empiezo a echar en falta. Pero a ver, os digo una cosa, ¿eh? Ahora mismo creo que el sacador halcón nocturno de pisar la mesa va a morir ipso facto. Por cartas como esta, más que nada. Y por contra del descartarle una carta creo que me aporta más valor ahora mismo. Tengo aquí muchísimo removal, que posiblemente en un momento dado si baja un dragón o algo de eso, pues me vendrá bien. Pero que ahora mismo, de momento, pues estoy aquí algo atascado y no me está aportando mucho. Vale, nos va a barrer la mesa. Pero bueno, por lo menos le hemos dejado ya el ataque hecho. Y ahora sí, ya digo, vale, genial. Aquí está ya la tercera tierra, pero aquí es un poco lo que os digo, ¿no? A ver, no voy a bajar el sacador, no lo voy a bajar. Voy a esperar a que baje él su dragón, porque entiendo que va a llevar un dragón y quiero que ese dragón pise mesa. Pero no, no está por la labor. Bueno, pues venga, voy a ir con el refugio. Y voy a seguir sin bajar mi saqueador halcón nocturno. Es que de verdad, paso de que muera incendiado. Parece que no quiero sacarlo, porque la primera partida ahora tampoco lo hemos sacado. Pero... Oye, voy a ir a ver qué tiene por ahí. Vamos a ver si tiene más counters o qué. Yo ya sé que estoy siendo muy cauto, que estoy siendo muy amarrategui en esta partida, pero... Quiero que tirarme aquí con un sacador halcón nocturno lo único que me va a suponer es perderlo. Pero perderlo según pise la mesa, vaya. Si es que, a ver, si es que va de fuego hasta las cejas. A ver, a mí lo que no me interesa es que tenga la mano tan llena como la tiene ahora mismo. Que tiene cinco cartas en la mano. Vale, pues el fuego del dragón este, ¿veis? O sea, si es que va cargado de chispas hasta las orejas. Y el refugio anónimo igual, en cuanto lo active, vamos, va a salir por los aires, pero rápido. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, podemos ponerle el refugio anónimo como... Como distracción. Y encima ahora que he pescado otro, ¿no? Que le vaya tirando aquí la chispa. Si es que es obvio que esto va a ocurrir. Así que nada, voy a seguir esperando pacientemente y bueno. A ver, en el momento en el que va a ser un bicho, ya veis que igual que él va equipado de fuego hasta las cejas, yo voy equipado de removal también hasta... A ver, ¿aquí qué ocurre? Que me da miedo que nos pueda jugar el counter al farol. Meter un farol en la mesa sería muy, muy clave. Yo creo que este farol sí lo va a intentar. Sí lo va a intentar. Venga, vamos con él. A ver si hay suerte y entra. Pero es que lleva counters, lleva fuego... Lleva de todo el rival. No, esto se va a llevar un negar, golpe al tanero. Golpe al tanero de base. Vale, ¿y en qué momento se va a lanzar el rival a hacer algo? Porque yo estoy aquí de momento jugando solo. Madre mía, es que tiene cinco cartas en mano. Oye, yo voy a seguir pegándole de uno en uno. Es que... Si el oponente no se está conduciendo a este tipo de partida, pues... Pues nada, oye. Tiene cuatro tierras. Eso es un poco lo que le está frenando, yo creo, también a jugar cosas, ¿no? Que tampoco anda muy sobrado de maná. Y por tanto, prefiero optar por estar defensivo y no lanzarse, ¿no? Bueno, un poco lo que me sucede a mí. Si yo ahora tuviese siete aquí de maná, posiblemente hubiese intentado ya bajar el saqueador. Pero también me estoy quedando aquí a jugar mis removals. Vale, genial. Esto es muy bueno porque, oye, mira. Por lo menos ya... Puedo seguir esperando y si lo veo, claro, al final de su turno, pues lo bajo. Pero igual, esto, en cuanto pise la mesa, removal, chispa. Seguro. Tiene siete cartas en la mano. Ni descarte ni nada. Pero bueno, acaba de pescar la quinta tierra. Vamos a ver qué sucede aquí. Venga, vamos con esto. Vamos a ver cómo le cae fuego a nuestro... A nuestra muerte de dragón. Bueno, ni siquiera fuego. Counter, ¿para qué? Podría activar el refugio de nuevo. Pero es que activarlo, es que de verdad, es que saber que va a morir. Entonces, no me apetece. Mira, que gaste la chispa en este pequeño bicho que le está ganando la partida poquito a poquito de uno en uno. A ver, el rival obviamente en un momento dado le va a poner freno a esto. O sea, no penséis que vamos a ganar la partida con esta experta en adquisiciones. Pero, ya digo, creo que activar el refugio ahora mismo. Prefiero quedarme aquí a jugar el Ender el Alma, el reprobar. Pero está jugando una IZ con una versión muy, muy, muy controlera. Muy, muy, muy de control. Y no quiere saber nada de mover ficha en su turno, vamos. No baja ni siquiera dragones. A ver, en el momento en el que baje un dragón voy a ir a cuchilla por él con todo lo que tengo aquí. O sea, eso lo tengo yo más claro que... Pero, claro, el problema es que, a ver, pegando de uno en uno, pues... Dudo que me vaya a acabar llevando la partida. Y ponerme aquí más agresivo, pues... Pues no sé si me interesa tampoco. Vale, aquí he jugado esto y supongo que tendrá que jugar otra con... Ostras, aquí la ha liado el rival. Aquí la ha liado el rival. Yo creo que no la he estimulado o no sé qué ha liado. Pero se ha liado un poco la pinza. Venga, vamos a pasar turno. Oye, a lo mejor me puedo lanzar con el saqueador al con nocturno. A ver, tengo 5, 6, 7. Tengo 7 de maná. Venga, vamos a ver si activa el refugio. Porque quitarme el refugio tampoco es mala opción, ¿eh? El problema es que no me lo puedo quitar con el reprobar. Me lo tengo que quitar con esto. Vamos a ver si me juega el counter, que es posible. A ver, aquí voy a tener que gastar dos cartas, pero... A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque esto... O sea, lo que haga yo aquí ahora va a determinar un poco el rumbo de la partida. Podemos ir a quitarle el refugio anónimo. Que ojo, no deja de ser una tierra más, ¿eh? No deja de ser una tierra más. Venga, sí. Voy a ser muy agresivo. Porque le estamos quitando una tierra. Le estamos quitando una carta que puede ser muy clave para que nos acabe ganando la partida en un momento dado. Y al final este dragón, pues... Pues me lo voy a poder quitar también ahora. Creo. Vale, yo me voy a lanzar ya un poco a por la partida. Vamos a mover ficha también. Vamos a ver si no tiene una chispa. Se iría cinco de esta forma. Vale, pero efectivamente tiene la chispa. Pero, bueno, no hay problema. A ver, no hay problema, entre comillas. Porque creo, salvo sorpresa, salvo que tenga ahora otro negar. Y en ese momento sí, que me habría crujido. O sea, si tiene otro counter me ha crujido. Pero bueno, estaba claro. En estas partidas siempre... Vale, no pasa nada. Está controlado, sí. Y está controlado. Vale. Que bueno, al final en estas partidas siempre sucede un poco así. Estamos los dos ahí parados, tal. Y llega un momento en el que ya tienes que destaparte e ir a pecho descubierto. Vale, este bicho es un problema. Porque va a impedir que sigamos pegando. Pero... Pero... Esto tiene que reprobar... O sea, rebatir cuatro, perdón. Los podríamos pagar realmente. Los podríamos pagar realmente. Lo que pasa es que ahora mismo obtendría menos cinco, menos cinco. Sí, nos lo podríamos quitar, ¿eh? No sé. No sé si es realmente agresivo o no. Creo que los voy a pagar. Sí, creo que los voy a pagar y me va a quitar este bicho. Y además esto... El problema es que cada vez que pega... Va a robar una carta. Así que prefiero quitármelo, sí. Venga, vamos a pegar aquí de uno. Y... A ver, yo creo que ahora ya en el siguiente turno me va a tocar, pues eso, ir a pecho descubierto con los dos saqueadores al con nocturno. Vale, infierno de los montes estrella. Además, se tira ahí a pegarme. ¿Por qué no? Me parece genial. Y yo podría ir con los saqueadores al con nocturno, pero ojo, que este robo que acabo de hacer... Me invita a... Me invita a hacer otro movimiento. Vamos a quitarle primero lo que tenga en la mano. Posiblemente estoy siendo excesivamente defensivo, pero... Me estoy apañando bien así de momento y prefiero continuar así. Vale, mordida helada. Y ahora yo podría bajar el sacador al con nocturno, bloquear al infierno este... Pero imaginaos que he robado una mordida helada y me sigue pegando e incluso puede hincharlo y me remata la partida. Así que me voy a lanzar mejor a matar este bicho. No quiero problemas. Y ya estamos aquí los dos a pecho descubierto. Yo por lo menos tengo dos cartas en mano. El rival tiene únicamente una. Uf, encima esta carta es buenísima porque como baje un bicho... Se lo vamos a hacer sacrificar. Y ojo que nos llevamos la partida, eh. Ojo que nos llevamos la partida. Tiene ya dos cartas en mano. Esto ya es más preocupante. Uf, pues al final nos hemos llevado la partida. Vamos a jugar una última. Venga, me voy a quedar esta mano que es muy descartadora. Que es algo que he venido hoy. A descartar a mis rivales. Y... ¿Qué funda lleva el rival? Estas fundas no las había visto. Y venga, vamos a ir con este pantano. Turno dos discípula. Está claro. Turno tres experta. Diría también que está... Claro, salvo que... Juega alguna amenaza que... Esperamos, con todo este descarte... Yo creo que la partida debería de ponerse muy a nuestra favor, eh. Es que pensad que este mazo lo bueno que tiene es... Eh... Vale, sí. Venga, enséñame dos. Te voy descartando y lo que bajes a la mesa ya me iré encargando de ello. O sea, que es que... A ver, ahora mismo tengo únicamente un removal, eh. Tampoco voy... Excesivamente sobrado. Pero bueno, vamos a ver qué tiene por aquí. Es una selenia de hechicería, como estáis viendo. Y aquí ante esto, pues... Pues, pues... Vamos a quitarnos una élite de la guardia dracónica. Que esto... Se va a convertir en un bicharraco. El escribule de un nino le da más uno, más uno a todo. No hubiese sido mala opción tampoco haberse lo quitado, de hecho. Y líder de la jauría, licántropa. Bueno, pues oye, le vamos a quitar ya las dos cartas que le quedan en la mano. Vamos a ser así de mala gente. Voy a ir con esto. Vamos a ver qué se quita por ahí. Supongo que el león, porque si no lo han enseñado antes, será que no se quiere quitar la otra. Ah, no, se quita la tierra. Pues venga, el león también te lo voy a quitar. Ahora. Y ahora te vas a quedar al top deck. Ya verás qué bien. Y, por supuesto, no voy a pegar. Problema, que como justo haya robado un instantáneo, Ah, no, se ha robado otro bicho, vale. Pero bueno, aquí, como Jack el destripador, vamos a ir matándole cosas por partes. Lo primero que le voy a matar va a ser el líder de la jauría, licántropa, que le da ventaja de cartas. Y estoy jugando precisamente a que no te haga cartas, así que lo vamos a hacer así. Y ahora, pues dependiendo de qué juegue, pues ya veremos si jugaré el endere el alma o no. Pero bueno, ya veis que frenar al rival le hemos frenado. Oye, pues venga, ya que estamos, mira, te voy a matar también aquí un bicho. Elige tú cuál quieres que muera. Y yo ahora iré con mi muerte de Ébano Dracoliche. Bajo aquí el refugio. No voy a pegar porque, oye, para qué perder una criatura. Esta partida, en todo caso, me la ganará el refugio o me la ganará la muerte de Ébano. Uy, otro líder de la jauría, licántropa. Esto no me gusta. Venga, pues yo voy a ir con esto. Y este va a ser el que se va a ir ocupando poco a poco. Bueno, poco a poco. O más bien, en cuatro turnos de rematar la partida. Así que, venga, vamos a ir a pegar con esto. Vale, no estoy pensando. Digo, ¿la he liado? Vale, no, no la he liado. No la he liado porque si hubiese activado el refugio hubiese tenido que hacer tres. No, efectivamente, no me daba. Y prefiero bajar el sacador al con nocturno ahora mismo. Para adelantar un turno más mi victoria en caso de que ninguna de estas dos criaturas mueran. Y en caso de que el rival no empiece a abusar de mí. Porque ya sabéis que el mazo que está jugando el rival, en cualquier momento, empieza a abusar de ti duramente. Bueno, ha sido muy rápida. Venga, vamos a jugar otra entonces. Venga, vamos a jugar la última de la última. Cómo me encanta jugar segundas últimas, ¿eh? A ver, esta mano la veo muy peligrosa. Porque del coste de dos saltamos ya al cuatro. Y no tengo tercera tierra. Así que no, voy a hacer mulligan. Bueno, venga, me va a quedar esta. Pero así, así, ¿eh? Así, así. No es la mejor, desde luego. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si nos vamos de aquí con un glorioso 4-1. O por contra, nos vamos con un 3-2. Que viendo el rival que es, podría ser. Y viendo además la mano que tengo. Porque ante este rival de funcionar bien, creo que podríamos funcionar bien a base de descartarle. Y no estoy teniendo precisamente una mano que vaya a ir a descartarle muchas cosas. Así que creo que nos va a agarrar la partida bien desde el principio. La va a tener bien controladita. Y no va a tener problemas de ningún tipo. Nos lleva ya ventaja de mana. Nos lleva ventaja de cartas de alguna forma. Porque bueno, más o menos tenemos las mismas. Pero creo que las mías se van a ver contrarrestadas en todo momento. Y ojo que aquí empezamos ya a descartarle. Podría ir con el sacador al con nocturno, pero sinceramente me temo que va a morir de un chispazo. Entonces, este sacador además, bueno es una 3-3 ya, no está mal. Pero sí, es lo que os digo. Creo que va a morir de un chispazo, así que... Creo que aporta más ahora mismo bajar esta discípula con mi anciana. Y dejarme, por ejemplo, vender el alma por si bajar a un Galaces Prismari o un dragón del puente dorado. Pero si bajar ahora mismo un dragón del puente dorado, no dudéis en que va a tener ya el counter para responder. Vale, ahí viene. Ah, bueno, pero ojo, un momento, ¿eh? Porque counter no tiene profetizado. Salvo que lleve negar. Que si lleva negar, pues oye, pues mala suerte. Y salvo que lleve negar, me temo que... Me temo que el dragón va a morir. Me temo. Además, no sé si hacerlo con sed del jefe de sangre, porque el rival... Sí, lo voy a hacer. Pero es que Planeswalkers no lleva. Y... Ah, claro, pero pone otro token y ahora sí que podría jugar el counter. O sea que sí, 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 claro. Ya me extrae a mí que el rival fuese a descubrir de esta forma el... Fuese a descubrir de esta forma el... Ahí lo diré. Estoy dormido hoy. El dragón, ¿no? O sea, el dragón siempre que pisa a mesa es porque va a estar protegido. No tenía counter profetizado, pero es cierto que al hacerle objetivo... Obviamente pone otro token y por tanto son 4 de mana. Y ya te puede jugar un Sebella Venir o un... Lo diré, o un... Lo que ha jugado, un Dividend entre cero o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y me está aquí pegando duramente con el dragón. Como veis. Y yo... A ver. Es que... No quiero bajar el sacador al con nocturno. ¿Por qué? Pues porque es ponérselo muy fácil. Es... Es... Ir a que me mate con el sacador al con nocturno. Me refiero con una chispa. Por lo menos esto que vaya gastando counters. Pero el sacador al con nocturno estoy convencido de que ya va mordida de la hada. O sea, estoy convencido. Vale, bien. Por fin nos lo quitamos de encima. Posiblemente ahora va a tener otro. Posiblemente. Yo tengo 3 y 2, 5... Si robo tierra en el siguiente turno posiblemente vaya a pecho descubierto con los dos sacadores al con nocturno. Que no descarto. Tampoco que pueda tener... Uf. Epifanía de Alrond. Nada. Esta partida se nos fue. Se nos fue porque además, fijaos. Yo he atacado con la discípula. Puede activar ya el salón de los gigantes. Madre mía. Otra Epifanía de Alrond. Me va a pegar de 2. Me pega de 10. Y me remata ahora ya con un salón de los gigantes. O sea que... No me esperaba que fuese a jugarme dos Epifanías de Alrond seguidas. Que pudiese activar el salón y... Pero bueno. Lo podía haber hecho incluso un turno antes. Yo aquí me he dormido un poco los laureles. He pegado con la discípula. Pero ya digo. No me esperaba tampoco dos Epifanías seguidas en ningún caso. Bueno. Pues nada. Dejo aquí el vídeo de hoy. Justo han empezado las horas. Bueno. Dejo aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Tenéis el listado aquí en la descripción. Mazo. Que yo creo que no está nada mal para rankear. Y nada. Nos vemos en el siguiente.